Hay una orquesta señores, con un sonido total, suena charanga, suena corrupto, suena sensacional. Arrancan como una rumba, danzó en guajira o en fe, oigan el nuevo sonido de la típica 73, de la típica 73. Ahora la típica invita a bailar, con esa guajira nos vamos a botar. La típica de la típica 73. La típica 73. La típica 74. La típica 73. La típica 73. La típica 74. 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 Gracias por ver el video.